El hijo ilegítimo del príncipe Carlos que podría ser el rey Carlos ha tomado el trono y tras esta, una historia oscura ha vuelto a salir a la luz y es que un hombre asegura que es el verdadero primogénito de Carlos y por eso, quien debería ser el futuro rey incluso la princesa Diana sabía sobre esto y por eso falleció todo ocurrió cuando Carlos era muy joven y se enamoró de una chica llamada Camila a la cual amó durante toda su vida solo que no podían estar juntos aun así, en una noche de amor, ella quedó embarazada tras esta, la reina con todo su poder los separó, hizo que Camila tuviera el hijo pero se lo entregó una mujer que trabajaba con ella la cual a su vez, se la dio a su hija y lo crió como su nieto pero antes de morir, reveló la verdad era el hijo de Carlos el hombre supo la verdad desde hace años tras esto, el hombre le reveló la verdad a Diana esto en una carta increíblemente, tan solo tiempo después fue que Diana fallecería es por eso que existe la teoría conspirativa de que a Diana la callaron esto para que no se supiera la verdad del hijo ilegítimo del príncipe Carlos Final ¿Cuál es el señor te mammol? ¿Cuál es el señor?